hola bienvenidos un día más a protestante digital a este espacio de entrevistas en el que vamos recibiendo diferentes visitas en el día de hoy estamos con samuel vázquez él es el coordinador nacional de españa oramos por ti ya en otras ocasiones hemos hablado también de este movimiento que busca animar a las personas a orar por españa y que ya llevan muchos años de desarrollo aquí en nuestro país haciendo una convocatoria nacional cada año así que es un placer poder saludarle samuel gracias por estar con nosotros muchas gracias a vosotros por la invitación samuel cuéntanos brevemente qué es españa oramos por ti para aquellos que quizá todavía no puedan conocer este ministerio este movimiento bueno españa oramos por ti comenzó con una iniciativa en con la intención de unir a todos los cristianos en nuestro país para que pudiéramos orar por por españa sabemos de las necesidades que tenemos sabemos de las circunstancias que vivimos en españa y sobre todo un país que necesite tener un encuentro con el señor que está relativamente o es ciertamente muy alejado de la fe muy alejado de una realidad espiritual que le conecte con dios y entonces esa era la intención con la que comenzó allá por el año 2007 muy bien sabemos que a lo largo de los años pues ha habido años en los que se ha realizado convocatorias de marchas otras veces pues ha sido más bien convocatorias locales a reunirse que se está planeando para este año en concreto para la para entiendo que el mes de junio que es el que suele ser siempre uno de los sábados del mes de junio que se dedica para españa oramos por ti cuéntanos un poquito cómo cómo se está organizando para este año vale es el segundo sábado del mes de junio de cada año también un poquito para que todos los que hasta ahora no han sabido cuándo era pues que también se puedan ubicar el segundo sábado del mes de junio de cada año es la fecha en la que siempre realizamos españa oramos por ti españa oramos por ti ha tenido diferentes formas desde su comienzo cuando comenzó era una convocatoria nacional que se hacía en madrid y eso se hizo durante los 23 primeros años después se quiso llevar la convocatoria a las comunidades autónomas y se hizo por comunidades autónomas y después también pensábamos que lo mejor era llevarlo a las provincias un poquito para acercarlo a todos porque cuando haces un desplazamiento a muchos kilómetros pueden llegar solamente unos pocos pero lo que queríamos era que la iglesia en su totalidad o buena parte de ella pudiera hablar lo que hemos hecho en otro tiempo también es hacer convocatorias cuando ya el proyecto había avanzado un poquito hicimos una convocatoria en madrid en el año 2015 que ahí sí que fue una convocatoria nacional con una marcha y generalmente las convocatorias variaron dependiendo de las circunstancias vale lo que sí hemos visto es que llegamos a más personas cuando están en su provincia más personas pueden orar más iglesias se pueden vincular más ministerios pueden participar entonces a nosotros nos gusta más así hemos hecho otros formatos también en el que a veces pues como participando cada uno desde su provincia o participando cada uno desde su comunidad hacíamos una conexión entre esas convocatorias que se hacía a través de internet vale eso es algo que en estos dos últimos años no hemos realizado para el año que viene lo queremos retomar pero algo interesante es que como muchas cosas la pandemia nos pasó facturas porque claro en la oración y españa oramos por ti consiste en unir pero estar físicamente juntos además entonces bueno aunque españa oramos por ti continuó ya y siguió con su con su convocatoria pero ya sabes que la pandemia nos dejó un poquito así trastocado a todos volver a retomarlo costó un poquitito pero hemos visto que la iglesia quiere orar que la iglesia quiere estar unida y ahí hemos encontrado también un punto en el que nosotros nos nos hacemos fuertes somos fuertes cuando estamos juntos y cuando oramos al señor unidos así que el 8 de junio es el día que se está convocando españa oramos por ti en diferentes lugares de españa como hemos visto va a haber convocatorias por provincias o por comunidades autónomas ahora me lo comentarás creo que en la página web de españa oramos por ti se puede ver incluso un mapa donde están allí presentes las convocatorias que están confirmadas no exactamente estamos ya sabes cómo funciona esto tenemos que estar persiguiendo un poquito a la gente para que se metan en la página web y nos pongan ahí los los datos de su convocatoria tenemos aproximadamente una quincena de convocatorias que ya están anotadas pero sí que esperamos como mínimo llegar al mismo número de convocatorias provinciales que se logró el año pasado que fueron a casi 40 38 37 38 si no recuerdo mal pero es más bien eso es seguir a la a los a los hermanos que tienen que ponerlo y también todos aquellos que dicen oye dónde será en mi provincia pues simplemente entrando en la página web es para ahora vamos por ti punto es ahí pueden ver el lugar de su convocatoria y es importante que vayan haciendo seguimiento porque hay que lugares que por temas de agenda no hacen no hacen la convocatoria al día 8 entonces o lo adelantan como es el caso por ejemplo de alicante que lo adelantan para este este próximo sábado o como el caso de la coruña que lo posponen hasta después del día del día 8 creo que si no me equivoco de esas finales al día 20 y algo entonces hay que estar atentos hay que estar siguiendo la página web de todas formas las iglesias que están involucradas ya lo van enunciando van haciendo van trayendo la información para que las congregaciones lo vayan sabiendo las fraternidades de pastores los consejos evangélicos también así que intentamos llegar a todos en la medida de lo posible este año veo que también en el cartel se destaca un versículo jeremías 24 7 y el lema volver a ti un poco esta es la idea central que se va a transmitir durante estas jornadas de oración exactamente volver a ti o sea la necesidad de volver al señor volver a nuestro dios muchas veces pensamos que nuestra actividad nuestro día a día a veces cumplir con unos requisitos unos propósitos unos programas a veces nos desorientan un poquito de cuál es el centro de nuestra de nuestra fe nuestra fe es estar en íntima comunión con el señor adorar a él de todo corazón y eso es lo que tratamos de animar este año ese es el incentivo de este año es correcto y animar a la iglesia a volver al señor tener esa intimidad con él y además también clamar del corazón para que él tenga compasión de nuestro país ya son muchos años evidentemente pero sin duda la oración sigue siendo un distintivo y también algo que queréis impulsar a nivel nacional como como algo propio que los evangélicos también queremos hacer hay una parte que tiene que ver con la unión de las diferentes iglesias y las denominaciones en torno a este movimiento verdad sí la unidad es muy importante la unidad no solamente nos pone en el mismo sitio no no se trata de eso no lo que se trata es de unir y unir todo la todo todo y lo máximo posible había una vez una publicidad de un pegamento que decía que ese pegamento no no pegaba sino que unía pegar es estar ahí como si estamos en contacto pero no nos hemos no nos hemos vinculado el uno con el otro la unión significa que que hay una hay una conexión yo creo que el pueblo de dios tiene que estar perfectamente unido en este sentido y además creo que una de las cosas que logramos con la unidad es que nos hace más fuertes la unidad nos hace más fuertes en cuanto a qué podemos hacer o qué podemos lograr y sobre todo poniéndonos de acuerdo delante del señor la unidad es uno de los principios de español amos por ti porque en poder orar podemos orar todos lo podemos hacer desde casa de hecho ya la mayoría de los cristianos lo hacen en nuestros lugares de culto también nos reunimos y oramos verdad y no necesitamos ir a un sitio y estar todos para decir tengo que orar la razón por la que oramos es porque queremos hablar con dios queremos que nos hable y queremos clamar al señor entonces pero sí que vemos la necesidad de un día al año dejar nuestras nuestros calendarios nuestra nuestros ministerios especiales que cada uno realiza y que por supuesto son necesarios y son muy válidos donde cada iglesia local realiza la gran comisión pero nosotros pensamos que sería bueno dejar todo eso un ladito un día al año para estar juntos juntos con quien pues con mi hermano que se reúne en la iglesia de la de la otra calle a mi hermano que se reúne en el pueblo de que está a 10 kilómetros o tal vez con alguien que está a 100 kilómetros pero hacemos un esfuerzo estamos juntos y clamamos al señor y ahí compartimos las mismas inquietudes y aparte de eso el orar ahora bien ese es el segundo punto interesante aquí la unidad y la oración clamar juntos e incentivar la oración también intentamos en la medida de lo posible no solamente orar nosotros en ese día intentamos también estar en conexión con otros ministerios de oración son diferentes énfasis son diferentes necesidades pero sí que es orar y en un principio algo también importante en un principio desde que comenzó españa oramos por ti no tratábamos solamente de que de que oraran las personas que viven en españa y que son cristianos y que oran por este país por sus necesidades por sus conflictos por sus inquietudes o lo que sea no también queríamos que las personas que estuvieran en otro lugar del mundo que estuvieran identificados con nuestro país en su evangelización en la misión que aquí se realiza que también se unieran con nosotros para orar la verdad es que como ya hemos comentado un movimiento que lleva ya muchos años y que está consiguiendo esta unidad que a veces es complicada en otros ámbitos pero alrededor de la oración sí que se puede lograr samuel quizá para para ir terminando alguna cosa más que quieras añadir o alguna algún mensaje de motivación que quieras transmitirnos para aquellos que nos vean y quizá quieran unirse a este movimiento pues simplemente que si si no tienen toda la información que entren en la página web en la página web tienen toda la información que necesitan también es verdad que estará como dijimos antes la convocatoria en cada provincia para que cada uno pueda conocer donde la convocatoria pero también invitamos a pastores a los líderes de las iglesias que nos están escuchando o nos están viendo que puedan también a participar transmitirlo a la iglesia a una de las cosas que también hemos aprendido de la unidad es que la unidad requiere de renuncia y a veces necesitamos ceder un poco para poder llegar entonces bueno el pueblo de dios es extenso el pueblo de dios tiene diferentes formas en las que se expresa y un día renunciamos un poquito nosotros mismos para estar juntos para aclarar al señor para orar por la evangelización de nuestro país para orar por los cristianos para orar por la iglesia perseguida para orar por nuestras autoridades entonces hacemos un llamamiento a que todo el mundo pueda estar allí donde donde vive pues acercarse al punto más cercano y decir yo quiero participar yo quiero estar quiero estar tener lazos de comunión y a veces también es conocer una de las cosas que a veces nos separan es el desconocimiento entonces quiero animar a todos a romper esa barrera y por supuesto a estar el próximo día 8 de junio que es donde será la mayoría de las convocatorias para que para que podamos orar juntos y la otra cosa es que todos por favor estén conectados a la página web espanahoramosporti.es que que ahí va llega toda la información ahí llega a través de esa página web llega toda la información a todos muy bien pues creo que ha quedado muy claro y también desde protestante digital nos unimos a este sentir de la importancia de orar y de buscar esa unidad para para aclamar juntos a dios gracias samuel por acompañarnos en el día de hoy gracias daniel y gracias por la difusión aquellos que nos escuchan aquellos que nos ven les damos gracias por estar con nosotros este ratito y ya saben que volveremos con nuevas entrevistas en los próximos días que dios les bendiga